¡Suscríbete al canal! 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 Así nos despedimos del video de hoy, así se derrota al rey Osaris, así que bueno, ya saben si te gusta el contenido, si te gusta el contenido del canal, lo que estamos subiendo, dale like, dale me gusta al video, suscríbete al canal, dale en activar la campanita para que te lleve una notificación cada vez que suba un nuevo video, ya sabes, son videos de nuevo. Sobre accesibilidad, sobre juegos accesibles, sobre tecnología accesible, etc, 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 un poquito de humor por ahí también, se nos viene una sección de humor para que te la pases bien aquí con nosotros, así que cuídense, me despido, su amigo El Zombielero se despide, hasta la próxima, amigos.